Vamos con nuestra compañera Cari Saldaña hasta Palacio de Gobierno. Adelante. Buenas tardes Lorena. Entré por la puerta grande y por esa puerta me iré el 28 de julio del 2026. Esas han sido las palabras de la presidenta Dina Boluarte hace unos instantes en respuesta pues a lo que ha sido una moción de vacancia que se viene preparando en el Parlamento Nacional tras conocerse pues que la mandataria tiene en su poder más de tres relojes de alta gama. De valorizado en miles de dólares y justamente a raíz de ello recordemos que la fiscalía ha iniciado con unas diligencias preliminares solicitando información a la presidenta Dina Boluarte sobre sus ingresos como funcionaria, como presidenta del país y además sobre las adquisiciones que habría justamente obtenido durante este tiempo con la compra de estos relojes de marca Rolex. Importante precisar que la mandataria respondió y dijo que responderá a todas las diligencias que se den justamente en la fiscalía. Pero no fue precisa Lorena cuando se le insistió justamente sobre el cuándo obtuvo estos relojes y bajo qué contexto. Ella precisa de que todos esos detalles los brindará a la fiscalía. Entré con las manos limpias y tengo lealtad al pueblo peruano. Han sido algunas de las expresiones que la presidenta ha dado hace unos instantes en un pronunciamiento y después en una suerte de conferencia de prensa, puesto que aquí en los medios de comunicación insistimos justamente en conversar un poco más de ella. Así que vamos a escuchar sus declaraciones a las respuestas de lo que es también la moción de vacancia que se prepara en el Congreso de la República. Un momento, algunas de las inquietudes. Lo que ha admitido es una notificación luego de la noticia que salió en diversos medios de comunicación. Ya hemos apersonado a nuestra defensa y en cuanto permita la agenda que ya tenía yo programada, trabajo desde aquí en adelante, estaremos asistiendo a la fiscalía con la verdad, como siempre he dicho, no le corro a ella porque la tengo en mi ADN. ¿Alguna otra pregunta? Precisamente, buenos días, estamos en vivo para Canal N. Precisamente también a raíz de esta indagación que realiza la fiscalía hay una moción de vacancia que se viene promoviendo desde el Congreso. Ya por lo menos aseguradas están las 11 firmas de Perú Libre, adherirse también el de Cambio Democrático Juntos por el Perú. Pero esto podría darse una respuesta o mejor dicho sería presentada entre el martes o el miércoles. A ver, sería la segunda moción de vacancia. Yo desde acá quiero extender mi brazo de trabajo articulado que siempre hemos tenido con los congresistas demócratas que les interesa el desarrollo del país y no como aquellos congresistas que los que presentaron la moción anterior y esta, que sólo miran sus intereses ideológicos y el Perú no se puede desarrollar si es que nos enmarcamos en ideologías y estas todavía anarquistas o radicales. A los congresistas demócratas que aman la patria, con quienes venimos trabajando, a ellos mi compromiso y mi saludo desde este lugar que es la Casa de Gobierno y como Congreso tienen total libertad este grupo ideologizado de presentar esta y más vacancias que pudieran venir en adelante. No le temo a las vacancias. ¿Es que puedan tener el alcance o simplemente caiga como la anterior moción en algún momento? Porque había posiciones... Mis saludos al Congreso y a ese trabajo articulado, como siempre, a los congresistas demócratas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, exitosa, porque ya contesté Canal Latina. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de la presidenta. Interesante lo que dice. Le diré la verdad a la fiscalía. ¿Debemos entender entonces que a la opinión pública no le ha dicho la verdad? ¿Que hay otra versión que no conocemos todavía? Bueno, es una importante pregunta, Lorena, porque se ha insistido incluso desde el momento uno en el que se identificó estos relojes, en el cómo los obtuvo y ella dijo que eran temas personales, que no iba a ahondar en ello. Hoy habla de que su verdad será expuesta solo ante la fiscalía. Pero esto viene después de una serie de comentarios en los que sus propios ministros, incluso el ministro Gustavo Adrián Cérez en su momento descalificó y hasta dijo que las acciones de la fiscalía eran sospechosamente céleres en esta oportunidad para investigar a la presidenta sobre estos temas. Incluso cuestionó la posición de la fiscalía al solicitar, digamos, el registro o el que haya ahí ha declarado todas estas joyas o accesorios de valor, como son estos relojes que, digamos, durante estos últimos meses, ella como presidenta del país, pues ha lucido en más de un evento oficial. Y, bueno, se le preguntó justamente entre el alboroto aquí de los medios de comunicación del cuándo lo había adquirido y dijo que estas verdades o que esto solo será dicho ante la fiscalía. Pero durante todo su discurso, Lorena, siempre enfatizaba de que es leal, que tiene una lealtad y agradecimiento al pueblo peruano. Bueno, una forma de demostrarlo sería justamente exponerlo a través de los medios de comunicación sobre el cómo adquirió estos al menos tres relojes de alta gama. Se han identificado 14 en total, pero, digamos, los que llaman la atención, que se valorizan entre 8 mil dólares, 14 mil dólares, incluso más, son tres los que se han identificado hasta ahora por los medios de comunicación, Lorena. Muy bien, Cari, muchísimas gracias por la información. Estaremos al pendiente, entonces, de qué le dice la presidenta a la fiscalía, porque parece que es todo un misterio y mucho secretismo alrededor de decir algo tan simple como dónde compraste el reloj, quién te lo regaló y detalles tan sencillos de aclarar. 12 de 58.